Continuando con nuestra visita por Sonsonate, como pueden ver a la derecha está el antiguo ferrocarril, ese es un tren, aquí desde donde tengo entendido había una estación de trenes anteriormente, y lo han dejado ahí pues como recuerdo verdad, porque antes El Salvador se movía todo el comercio a través de la ferrocarril, no olviden también suscribirse a este canal, si quieren seguir viendo más videos de El Salvador, para recordar cuando vivían acá, o lugares tal vez que no conocen, pues acá los pueden ver en este canal de El Salvador, y recuerden todos los videos en alta resolución 4K o 4K, para los que los ven en televisiones y vean una mejor calidad. El tren es para pasear, era para pasear el tren, entonces deberían decir, ese debería de pasear, Si es que el tren, era para transportar gente, personas, y también para transportar mercadería. Ahí están las ventas de flores y rosas para las madres. Y panes para las madres. Panes. 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 Panes.